Me pareces la persona más adecuada del distrito para este trabajo. Ya. Por eso le fuiste con el cuentito a Bremón y Miralles, ¿no? No, le fui con el cuento porque Osorio quería hacer este operativo a espaldas del comisario. Y eso, además de irregular, es peligroso. Psst, siéntame. Mira, si hacéis las cosas como Dios manda, tenéis todo mi apoyo. Faltaría más. Sí, de hecho, me encantaría estar en ese operativo. Yo no creo que Osorio quiera verme por allí. Oye, ¿lo dices en serio? Hombre, claro. Somos compañeros, ¿no? Se supone que estamos para cubrernos el uno al otro. ¿Eh? Además, que si te pasa algo, tengo que aguantar a García de compañero todavía, no me jodas.